Yo conozco a todos los mortales. ¿Y a qué debo el placer de su visita? Porque en mis libros no aparece ningún cargo contra usted. ¿Usted es casado? No, yo soy muy diablo para eso. ¿De qué ganadería es usted? Al grano, joven. Al grano. ¿A qué debo el honor? El honor es para mí. El honrado soy yo. Eso habría que discutirlo en la asamblea. De todas maneras, si yo estoy aquí, es precisamente porque le voy a explicar. Resulta de que, claramente, muchas veces usted se habrá dado cuenta, y si no se ha dado cuenta ya es cosa que en realidad ponga usted atención, en ciertas anormalidades que pudiéramos llamar, pues no terrestrales, porque estamos en un ambiente, ambiente que hasta cierto punto, análogo y dilucidante, ¿verdad? En que se puede situar, porque muchas veces pasa, no es que uno se haga así de por sí ya es, son cosas que uno relativamente, yo encontrándome distraído y como curioso, porque la curiosidad, pues ahí existe, ¿verdad? Me puse a ver un aparatito, ese aparatito, y entonces lo que vi, unas changuitas ahí muy sabrosas, pues esa cosa, y dije, me voy a dar mi vueltecita a ver si se me hace. Ah, usted se refiere al telescopio, ¿verdad? Creo que sí, joven. Me da pena causarle una desilusión, pero todo eso que usted vio es pura propaganda para atraer a los turistas. La realidad es otra muy distinta. No la muele. Entonces toda esa maltratada que me di por ese camino tan malo, no sirvió para nada. Lo siento, de veras que lo siento. Pues el que lo siente soy yo, y para otra vez avisen. Pero ¿quién iba a pensar que se dignaría a usted venir por aquí? No, pues si hasta eso fue así de repente. Oiga, usted no podríamos abrir una ventana porque hace mucho bochorro. No, sería peor. Esta es la habitación más fresca de la casa. Además ha tenido usted suerte. Este año nos ha hecho falta carbón. Hemos tenido que hacer cola. Cola. Oiga, usted, eso está muy retemalo, es síntoma malo. No, es que el infierno no es ningún lugar de placer. Aquí se purga. Oiga, pues viera usted que yo estoy muy bien del estómago. Me refiero a la purga de las culpas. ¿Y como cuántas purgadas habrá aquí? Desde luego muy pocos. Desde hace tiempo el infierno está en decadencia. Míreme, usted a mí. Yo ya no asusto ni a los niños. Le va a sacar un ojo, chato, con el cuerno. Perdóneme, joven, es que no sé lo que hago. Pero no sea tonto, diablito, no sea tonto. No llore, agú, agú, chiquitito, agú. Tenga fe en Dios. Me dolió el puyazo. Pobre diablo. Y dígame usted que acaba de dejar la tierra. ¿Qué dicen por allá? ¿Hay alguien que me tema? Pues mire cómo son las cosas. Sí hay. Sí. ¿Quién? La compañía de luz. Apenas nombran al diablo, es una de maldiciones y de carreras y de esconder alambritos, que pa' qué le cuento. Ya entiendo. ¿Lo ve? Hasta en eso me faltan al respeto. Pero no ponga esa cara, no haga caso de esos chismes diabólicos, nomás lo mortifican. ¿Y de gente cómo anda usted? Mal, muy mal. Se pasan años enteros sin que venga un alma por aquí. Pero ya que usted se molestó en venir, puedo mostrarle algún ejemplar interesante. Precisamente ahora todos están disfrutando de seis días de recreo. Ah, ¿tienen su recreo? Sí, cada año dejamos de atormentar los seis días para que se olviden del dolor y después éste le sea más insoportable. Como quien dice, agarran calor con más fuerza. Sí, señor. Usted es medio malo, ¿eh? Porque eso es medio cruel. Sí, ya lo sé, pero son los reglamentos de la casa y no hay más remedio que seguirlos. Y habiendo reglamentos, ya cambia porque hay que respetar los estatutos. Y desde luego. Bueno, ¿a quién quiere conocer primero? Choferes, lecheros, maquinistas, médicos. De estos últimos tenemos un surtido bastante selecto y numeroso. Pues a mí me da igual. Ahí lo dejo a su elección. ¿Ah, sí? Bueno, pues entonces voy a empezar por mostrarle el espíritu de la crueldad. Sácatela. Tome. Póngase esto para que lo respeten. Son nuevos. Los iba a estrenar el domingo. Mire qué bonita colita. ¿No te deberá pulgar? No, no se preocupe. ¿Y esos son mis pitones? Sí, señor. Pues están muy descarados, oiga usted. No importa, pero infunden más respeto. Pero ya parecen de güey. Bueno, y ahora lo dejo solo con las visitas. Cuando se canse, apriete el primer botón y el visitante desaparecerá inmediatamente. Con permiso. ¿Y este chango de dónde salió? ¿Qué hubo? No hubo nada. ¿Qué me quieres? Pues sabe usted, yo quería, este... Más bien, ya no. ¿Quién es usted? Mil Gusano. ¿Qué no lo ves? Yo soy Nerón. ¿El de los tubos? ¿Cuáles tubos? Entre los tubos Nerón. Esos que sirven para anuncio luminoso. No. Yo soy el emperador Nerón. ¿No tienes unos fósforos? ¿Qué aquí se puede fumar? ¡No! Es para incendiarlo todo. No veré el infierno quemarse a mis pies. No quiero quemar todo. No. No todo. No. ¡No! ¡No! ¡Don Sata! ¡No! ¡Don Satanás! ¡Don Satanás! ¡Don Satanás!